Hoy estamos acá pidiéndole a este gobierno, por favor, la implementación que quiere interponer en nuestro pueblo, que estamos en contra de esa reforma que nos golpea a todas las clases sociales que existen en nuestro pueblo. Entonces, es por eso que hoy estamos haciendo el llamado a toda nuestra comunidad en general, a toda la clase obrera, para que salgamos de una manera pacífica, que tenemos derecho constitucional de salir a manifestar y pronunciarnos a decirle que no estamos de acuerdo con esa reforma tributaria que él quiere poner a nuestro pueblo. Nosotros como dirigente y como organización sindical vamos a estar hoy en el trayecto del día vamos a estar manifestando, vamos a estar protestando pacíficamente con nuestro pueblo para decir que no estamos de acuerdo con esta reforma.